Es una nueva estafa y es el escanear códigos QR. Ustedes dirán, pero estos códigos, ¿eso qué están viendo? Que muchas veces ahora llegas a un restaurante, ¿verdad? Y muchas veces ya no te dan la carta física y te hacen escanear ese código QR. Bueno, pues atentos a la estafa porque a través de estos códigos QR los utilizan para robarnos nuestros datos personales, datos bancarios, para acceder a nuestro teléfono móvil. Muchas veces, Laura, ponen un cartel en la calle, escanea este código y a lo mejor te hacen una falsa oferta, te anuncian una falsa oferta y tú vas con tu teléfono móvil, lo escanean y los hackers ya se han hecho con tus datos, ya se han hecho con el control. Vamos a saludar a Andrés Román. Andrés Román es jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga. ¿Qué tal, señor Román? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de lanzar estos mensajes que sin duda van a ser muy útiles para los ciudadanos. ¿Cómo actúan estos delincuentes? ¿Qué es lo que hacen para engañarnos y robarnos los datos? Pues mira, el código QR es un método de comunicación muy intuitivo, muy rápido y aparentemente inocuo. Detrás de esa maraña jeroglífica de blancos y negros puede esconder un enlace. Un QR no es más que un enlace. Sabemos que no debemos pinchar ningún enlace que nos venga por medio de e-mail o SMS, pero desconocemos que cuando escaneamos nuestros programas de escaneo automático, escanea estos códigos QR, nos llevan a sitios que pueden ser infecciosos. De la misma manera que tenemos un cuerpo físico y cogemos infección, nuestro cuerpo virtual, que todos hoy en día tenemos uno, debe aprender a protegerse ante este tipo de infecciones. Y, bueno, pues hay que ser muy precavido. En principio, la principal medida es muy fácil desconfiar de todos aquellos QRs que aparezcan solitariamente colgados en lugares públicos, metros, bares y demás. Algo que está solo no debemos pincharlo. Algún código QR que esté pegado encima de una publicidad aparentemente limpia, tampoco, porque el delincuente ha podido utilizar ese cartel para meter su anzuelo, su truco de magia. ¿Pero y qué hacen? ¿Acceden al teléfono? ¿Acceden a nuestro terminal? ¿Si pinchamos el código QR? ¿Si lo escaneamos? Es decir, si escaneamos es lo mismo que pinchar un enlace. Y esto te puede tener varias consecuencias. Desde llevarnos a una parte aparentemente lícita, y tener los datos y confiar en qué es lo que no... Por ejemplo, se está haciendo un sorteo típico, se está haciendo un sorteo, necesitamos que haga una meta a usted que le vamos a hacer pago con la visa y demás. O bien, lo que es peor, puede llevar directamente a descargar un programa amaricioso, lo que se llama un malware. Y eso puede tener consecuencias nocivas. Desde estar espiándonos con la camarita, esa camarita que tenemos se activa, aunque no se activa la luz de manera que nos están viendo en directo. Puede también registrar todas nuestras claves, lo que se llama un trayano bancario. Es decir, nos pueden estar guiando. Cuando abrimos al enemigo las puertas de nuestra casa, las consecuencias son insospechables. Así que la mejor protección es la información y la prevención. Yo tenía una pregunta. En el caso de que podamos tener sospechas de que a lo mejor hemos picado, ¿qué podríamos hacer? ¿Se puede llevar el teléfono para que lo inspeccionen y nos quiten todo eso que podamos tener? Pues no, la mejor manera, si sospechamos, es nunca pinchar. No, pero si ocurre después, si pensamos, pues ayer precisamente, imagínese, ¿hay alguna manera de limpiar el móvil y de, bueno, habría que resetearlo entero, perder la información? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer para solucionar si ya lo hemos hecho? Hay dos posibilidades. Uno, que ese código QR, como enlace que nos dirija a una página, si nos dirige a una página, picamos o no picamos, ya difícilmente solución tenemos. Lo mejor es invertir la iniciativa y nosotros ir al sitio metiéndolo en el buscador. Pero en el caso que es al que usted se refiere, que tengamos un mal de lugares, inmediatamente desconectar la conexión y meter un antivirus o analizarlo. Es la única manera. Hay programas, se recomienda siempre la instalación de un antivirus, que además tienen protección anti-QR, maligno, que se le llama. Una vez que el mal está dentro, ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo físico? Curarlo, ¿no? Pues efectivamente tenemos que desconectarlo de la red y pasarle un... Y en el peor de los casos, como por ejemplo los SMS, que nos han llegado, seguramente ustedes han recientemente de una campaña muy fuerte, ¿no? A los SMS indicándonos que había un paquete que estaba en proceso de llegarnos y demás. Eso lo que hacía era instalar un malware, un troyano. Hasta tal punto se encriptaba dentro de nuestro ordenador que teníamos que hacer un reseteo. Un reseteo profundo. En caso de duda, se restaura el dispositivo a origen de fábrica. Se salvan los datos para no perder. Yo quiero decir que poco se puede hacer. Todos los WhatsApps también tienen un código QR. A mí me lo escanearon y lo abrieron en un escritorio de un ordenador y por el hecho de que una amiga vio que me había abierto un escritorio, me lo cerró en ese momento, ya no se podía acceder a saber quién era la persona que me había seguido el rastro. Entonces, yo tengo que decir que, como abogada y que llevo varios delitos informáticos, primero, el enorme trabajo que es, la complejidad que tienen de trabajo, el volumen de trabajo que tiene la policía y la Guardia Civil, el tiempo y las dilaciones que todo esto tarda y luego los permisos a redes. O sea, hay que pedir permisos luego a WhatsApp, permisos a redes sociales, etcétera, que están casi todas en el extranjero. Es muy difícil hallar luego a los autores. Es un trabajo de chinos. Hacen una faena importante. Andrés Román, muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias. Y menudo susto. Da miedo solo pensarlo. Lo que nos estaba contando, desde luego, es que ya no se sabe qué hacer con el móvil. Porque, claro, si con cualquier cartel que podamos escanear ya pueden entrar a nuestros datos con todo lo que eso conlleva, en cuanto a que te pueden hacer perder todas las cuentas de redes sociales, del mail... No dejes el móvil nunca a nadie. Sin contar con los que tengan la empresa y tengan un montón de datos que son sensibles para su empresa o son importantes que hasta se los pueden secuestrar.